y bueno en esta ocasión vengo a traer secret avengers número 1 a 23 pesos y marvel now mexico una historia escrita por nick spencer y dibujada por luke ross es una portada no tan buena pero no tan llamativa pero bueno aquí está publicidad del monster edition de avengers symbol y bueno que nos trae nick spencer nos trae un principio más bien un cómic muy raro en sí hawkai está herido de bala entonces le empiezan a interrogar y él no sabe nada entonces aquí el villano de la historia sería shield sería shield entonces le borran le van para que no recuerde que luke ross luke ross este perdónenme que marcus que sería el no nick fury que no recuerde que le haya disparado el este marcus y bueno expenser hace una trama bastante rara entretenida nada más para pasar rato no es la gran cosa pero en particular a mí me no me agradó tanto la historia la verdad el dibujo bastante bueno fondos a mí me encantaron los fondos los hace muy 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 bien y me gusta cómo hace las las expresiones este luke ross ok entonces bueno vamos a aportar el siguiente número y ok sale el 9 de julio en particular esta serie no la compraré sólo compré el número 1 y bueno ya sabes dale like si no te gustó dislike déjame tu opinión de este cómic abajo en los comentarios así que nos vemos en una otra ocasión así que bye y